Un cuadrado mágico es una tabla de grado primario donde se dispone de una serie de números enteros en un cuadrado, también llamado matriz, de forma tal que la suma de los números por columna, filas y diagonales sea la misma. Es lo que se llama la constante mágica. En la historia del arte existen pruebas de que los artistas, los pintores, escultores, matemáticos, también poetas, eran aficionados a los cuadrados mágicos. Hay uno famosísimo que dibujó Alberto Durero en su cuadro Melancolía en el año 1514. Es un cuadrado mágico con 4x4 en el que la suma de las verticales, de las horizontales y las diagonales es 34. Se supone que la edad del pintor cuando realizó la obra. En el arte del siglo XX también encontramos otro cuadrado mágico de 4x4 muy muy famoso en el templo inacabado de la Sagrada Familia de Barcelona. Este templo dispone de este cuadrado mágico. El cuadrado mágico de Subirach se encuentra junto al grupo escultórico del Beso de Judas. La constante que se obtiene al sumar las cuatro filas, las cuatro columnas y las dos diagonales de este cuadrado es 33, que según la tradición cristiana era la edad que tenía Cristo cuando murió crucificado. Hola, soy Mago Migue, saludos a todos los que estáis al otro lado del espejo. Hoy tengo algo alucinante, tengo la cabeza llena de números, de cifras, tengo tarjetas que me he preparado para haceros un cuadrado mágico que vais a flipar. Venid a la Escuela Andaluza de Arces Mágicas. Pasen, pasen y vean. Hoy vamos a tratar de realizar un cuadrado mágico aquí en directo, una experiencia que raras veces se ve en televisión. Estoy acompañado de Gloria, Gloria que es a mí, además es aficionada en matemáticas, o sea que te gusta a ti, esto es sumar, porque yo soy muy malo, yo soy muy malo, pero creo que he conseguido hacer algo extraordinario. Tengo aquí unas tarjetas con números, hay muchos números, uno más grande, otro más pequeño, lógicamente, voy a mezclarlos para que queden así mezcladitos, ¿vale? Y me gustaría, vamos a hacer una cosa, te voy a pedir que, mira, elige de estos números, por ejemplo, son unos cuantos, varias tarjetas, mézclalas o míralas delante de tu cara y vas a elegir una, un número que tú, el que más te guste, al azar y lo dejas aquí sobre la mesa, ¿de acuerdo? Porque yo voy a tratar de percibir, tratar de percibir qué número es el que ella está pensando y tratar de crear un cuadrado mágico con ese número. Pon, pon las cartas aquí encima, ahí está, perfecto. Ah, mira, has hecho una T estupenda, que queda muy bien, ¿vale? Tú sola sabes el número, no lo has enseñado a la cámara, nadie en su casa puede saber el número, es verdad, y yo no te he dado a ti dos millones de euros para que tú cojas el número que yo te he dicho, ¿a que no? No, no, ya quisiera, ya quisiera, ya quisiera. Bien, pues voy a mezclar un poquito estas cartas así y voy a hacer como, bueno, fíjate que hay, ¿cuántos números hay? Hay, mira, pequeños, grandes, ¿ves? Hay bastantes, bastantes números. Voy a hacer como una partida de póker, ¿de acuerdo? Voy a, por ejemplo, pues así, vamos a sacar una partida de póker. Yo noto que por aquí este, y con estos números que han salido aquí al azar, al azar, voy a tratar de calcular el número, de adivinar el número que tú estás pensando. Por favor, elígeme uno de estos montones, el que tú quieras, este montón, vamos a ver este montón, voy a mezclarlas así, este montón, vamos a ver, vamos a ver, el número que estás pensando, puedo, permíteme. Ah, me ha llegado algo, me ha llegado, me ha llegado algo, no es el 3, pero puede ser el 3, vamos a ver, súmame, 3 y 5, ¿cuántos? 8. 8, 8, 8, perfecto, y si le sumamos 12, 8 y 12, 20 y 10, 30. Gloria, por primera vez, ¿qué número estás pensando? Tengo que decirlo. Sí, sí, dilo. Tengo que decirlo. Se te ve en la cara. Ay, 30. 30, y además la prueba está ahí, dale la vuelta a la carta que tú has dejado, es el 30, pero quiero que veas que todos los números son distintos, o sea, que no puedes haber pensado cualquier otro número. El 30 has elegido y el 30, tú, ¿qué edad tienes? No tendrás 30 años, ¿verdad? No, no, porque te voy a decir que parece que tienes 48, no pasa nada, qué broma, qué broma, qué broma. Pero espérate, voy a tratar de hacer algo más increíble aún. He prometido hacer un cuadrado mágico, en este caso con el número 30, el primero lo he conseguido, pero fíjate, voy a sumar aquí, por ejemplo, 9, más, ¿cuánto tenemos aquí? 6, 15, más 4, 19, más 11, 30, 30, 30, 30, a ver, espérate, vamos a poner otra esquina, otra esquina, mira, las mezclas así, vamos a ver, esto sería 9, más 2, 11, más 11, 22, más 8, 30. 30, alucinante, pero espérate, que has elegido el 30, vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo el 7, más el 1, 7 y 1, 8, más 10, 18, más 12, 30. Fijaos bien, qué maravilla, pero espera, que acabo de lograr, parecía que estaba poniendo las cartas al azar, pero no, pero no, yo soy una persona totalmente demente, demente me refiero no que sea tonto, sino que tengo una mente prodigiosa, porque he hecho algo extraordinario, fíjate, vamos a juntar, estos son los cuadrados, si juntamos las 4 cartas del centro, así, quiero que sumes, por favor, suma conmigo, 6, 6, y 3, 9, y 9, 18, y 12, 30, 30, el número de gloria, 30, 30, pero espérate, si quito estos cuadrados, vamos a sumar ahora, por ejemplo, también, las cartas que he dejado en las esquinas, en estas esquinas, que he separado así, esta esquina, fíjate, 11, más 10, 21, 21, más 5, 26, y 4, 30, 30, 30, 30, por todos los dos, pero espérate, que podemos llegar más lejos, podemos sumar la fila de abajo, 5 y 10, 15, más 11, 26, y 4, 30, la siguiente fila, la del medio, aquí también tenemos, 12 y 3, 15, más 6, 21, más 9, 30, la siguiente fila, 9 y 2, 11, más 12, 23, más 7, 30, y la última fila, 10, más 1, 11, 19, más 11, 30, 30, pero esas han sido las filas, pero también las columnas, fijaos bien, fijaos bien, fijaos bien, si ponemos esta columna aquí, 5, más 12, 17, 19, 30, la siguiente fila, esto es alucinante, estáis pensando en casa, no puede ser este tipo, 8 y 9, 17, 20, y 30, y el 1, más 12, 13, más 6, 19, 19, más 11, 30, y 10, más 7, 17, 9, 26, y 4, 30, pero podemos elegir cartas al azar, por ejemplo, estas dos, 8 más 2, 10, más 11, más 11, 21, más 9, 30, y así puede estar, puedo sacar 300 conversaciones, todo lo 30, 30, ¿es o no es para comerme, Gloria? Alucinante, has alucinado, pero espérate, porque tú no sabías qué número iba a pensar, podías haber pensado el 25, el 28, el 12, el 15, has pensado el 30, porque tú has querido, pero la magia existe, fijaos bien, aquí detrás de las cartas hay algo escrito, aquí pone, creo, yo, creo yo, Mago Migue, creo yo, que pensarás, tú has pensado el número que has querido, pensarás, que tú, que tú, que nervios, que tu número, creo yo, que pensarás que tu número es el número 30, el 30, damas y caballeros, estaba escrita la predicción, ahí lo sabía yo antes de nada, has alucinado, ¿sí o no? Sí. Y todos vosotros, cuadrados mágicos, a la carta, Mago Migue.